Este es el Honor X8, una de las más recientes apuestas por parte de la marca que viene a competir muy fuerte en la gama media con una propuesta bonita, completa y sobre todo muy potente. El día de hoy te cuento sus características más importantes, así que comencemos con este video. Si te parece iniciemos como siempre por hablar de su diseño, en este caso contamos con una línea verdaderamente bonita, con un efecto en la parte de atrás en morado, azul y gris que hace que llame muchísimo la atención y de igual forma tenemos este enorme módulo de cámaras que hace que el equipo se vea totalmente diferente y que no les voy a mentir, yo sé que lo estabas pensando, este equipo se parece mucho al iPhone pero es algo que no te desagrada, por el contrario es una propuesta muy cuidada y muy bonita. Contamos con unas dimensiones de 163,4 x 74,7 x 7,45 milímetros y un peso de 177 gramos, como pueden ver es una línea muy fina, muy delgada, compacta así que el equipo prácticamente no pesa nada y me sorprende muchísimo porque la batería para nada es mala. En el lateral derecho vamos a encontrar el detector de huellas, en una posición bastante cómoda, es rápido y preciso y por esta parte no tuve ningún problema. Contaremos con materiales en construcción en plástico, asimilan bastante bien a la parte del cristal, sin embargo no, estaremos limitados a estos materiales pero que de igual forma se sienten de muy buena calidad, muy resistentes, así que por esta parte no te preocupes, de verdad el equipo aparenta ser de gama alta. Si hablamos de la pantalla lo más sobresaliente o que destaca del equipo son sus pequeños marcos, la verdad es que están bien delgaditos, tendremos 6.7 pulgadas LCD con una resolución Full HD Plus y una tasa de actualización de 90 Hz, si creo que por el precio ya le podríamos haber exigido 120 Hz pero no está nada mal, la verdad es que cuenta con buenos ángulos de visión, buenos colores, así que tendremos una pantalla aceptable. Dejando a un lado el diseño pasemos ahora con el corazón del equipo la parte interna donde encontramos el procesador Snapdragon 680 con 6 GB de memoria RAM y una tecnología bien interesante por aquí denominada Honor RAM Smart Turbo que es la tecnología de expansión de memoria inteligente que aumenta 2 GB más a la memoria RAM de forma que comprime todas las aplicaciones y te aumenta justamente la memoria RAM que ya tiene el equipo. La verdad es que sí funciona, la he estado poniendo a prueba en mi día a día, te permite abrir diferentes aplicaciones y que todo lo que estés abriendo y estés cambiando de apps permanezca donde debe de estar, así que si estás en Facebook y te pasas a Amazon y te pasas a YouTube todas las aplicaciones se deben quedar donde justamente las dejaste, así que es un añadido muy importante que tiene la marca y que por supuesto le va a ayudar al equipo. Si hablamos de los juegos de igual forma tendrás una experiencia muy completa, podrás correr con gráficos elevados, podrás correr juegos pesados, Call of Duty, Asphalt 9 y bueno realmente no es un equipo enfocado para gaming, pero por este sistema que tiene el RAM Turbo, esta tecnología en conjunto con la memoria RAM y el procesador te puede dar una experiencia digna de un teléfono de gama media. Por el software estamos completos, tenemos Android 11 bajo la capa de personalización de Magic UI 4.2, viene con algunas herramientas prácticas, de igual forma para personalización de tu equipo. Frente a la batería tenemos 4000 mAh, que si yo sé que suena poquito y hay dispositivos que tienen 5000 mAh por este rango de precio menos, pero la verdad es que viene muy bien optimizada, se desenvuelve bastante bien y te da perfecto para todo un día y justo llegar a conectarlo con un 15 o un 10%, aproximadamente dependiendo del uso, pero yo aunque soy un usuario exigente, que todo el día esté en redes, la verdad es que me sorprendió muchísimo esta autonomía y también tendremos carga rápida de 22,5 watts, que aquí sinceramente la carga no será tan rápida como otros equipos del mercado. Pasemos ahora con las cámaras, donde encontramos una configuración de cuatro lentes en la parte de atrás, cámara principal de 64 megapíxeles con una apertura de 1.8, ultra gran angular de 5 megapíxeles con una apertura 2.2, modo profundidad de 2 megapíxeles con una apertura 2.4 y finalmente modo macro de 2 megapíxeles con una apertura 2.4. Esta configuración de cámaras la verdad es que será muy buena, su lente principal cuenta con buen detalle, buen contraste y buena exposición, el rango dinámico sí podría mejorar un poco y de igual forma los balance de blancos, pero en general está bien, el gran angular sí que perderá calidad en situaciones no tan bien iluminadas, tendrás presencia de ruido, pero bueno estamos ante un teléfono de gama media, sus otros modos como el modo profundidad, modo macro lo hacen de manera correcta, realmente cada vez Honor mejora y perfecciona más esta configuración a través de inteligencia artificial para entregarte los mejores resultados fotográficos, así que bueno será una cámara versátil que se puede adaptar a diferentes condiciones y que no está nada mal. Por la cámara frontal tenemos un sensor de 16 megapíxeles con una apertura 2.4, cuenta con buen detalle y buena iluminación, buen contraste, la verdad es que es una cámara digna de subir a redes sociales y por supuesto historias, ¿por qué no? Y bien finalmente hablemos del precio, creo yo lo más importante que es de nada más y nada menos que de $6,799 pesos mexicanos, que por supuesto en la página directamente de Honor te incluye algún regalo por ahí, te recomiendo que vayas directamente a checarla para ver qué te puedes llevar con tu equipo. Sinceramente no se me hace un precio ni caro ni barato, creo que está en una parte intermedia, pero lo que sí es seguro es que te vas a estar llevando un muy buen equipo, tienes buenas cámaras, una buena pantalla, un buen diseño, este desempeño que tiene con el RAM turbo, está increíble, así que muy recomendable este Honor X8, pero bueno lo más importante es saber qué opinas, déjame aquí abajo en los comentarios si lo comprarías o no, ya lo tienes todo, todo, déjamelo por aquí abajo y por supuesto no olvides seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia. Esto ha sido todo por mi parte, muchísimas gracias, hasta luego, bye.